Mi Salvador, mi Redentor Tu fuerte mano me sanó Tu gran poder me levantó Y me llenó con Tu amor Con gratitud te alabaré Oh Santo Dios de Israel Nunca podré devolver Lo que me dices con Tu bondad Solo yo quiero dar mi amor Tú eres mi gozo y poder Déjame proclamar Tu verdad Tu voluntad siempre haré Padre, tus pasos seguiré Y ayudar a todos iré Prepárame para estar En armonía con tu voz Hazme más digno de tu amor Para vivir en paz Adiós Adiós Adiós